Bueno, la clase que me toca dar hoy para inaugurar el módulo abdómenes sobre hígado, vamos a hacer un recuerdo anatómico, vamos a hablar de lesiones hepáticas difusas y vasculares. Para hacer un recuerdo anatómico, simplemente lo vamos a hacer muy rápido y breve. Vamos a decir que el hígado es el órgano más grande de la economía, que llega a pesar dos kilos y medio aproximadamente en vivo, y tiene dos superficies, una superficie que es en su estructura externa, una superficie diafragmática y una superficie inferior que es la de superficie visceral. Tiene elementos de fijación a tener en consideración lo que es el ligamento coronario, que se unen y forman los ligamentos triangulares, tanto derecho como izquierdo, entre ellos fijan al órgano, al diafragma, y dejan un área sin cubierta peritoneal, que es el área desnuda, lo cual tiene importancia para reconocer diferencias entre asitis y derrame pleural, por ejemplo. Después tenemos otras estructuras que imprimen en la superficie del órgano ciertas fisuras, o fisuras, como es el ligamento falsiforme, el cual también fija al hígado, a lo que es la cara ántero superior de diafragma y pared. Marito, ¿no subís un poquito el volumen? Hablás más alto. Dale, ahí. ¿Ahí estamos? Sí, perfecto. Bueno, ahí lo estoy sosteniendo. Bueno, estos elementos de fijación son importantes para mantener el hígado en su posición, también cumplen como elementos de fijación las venas suprapáticas que adosan al hígado a lo que es la vena cava inferior, entre otros. Estos elementos externos son los que se usan para dividir la anatomía superficie, que es lo que ve el cirujano cuando ve el hígado, pero hay otras estructuras que se aprovechan para hacer una segmentación funcional del hígado, y estas son las estructuras vasculares. Principalmente lo que debemos recordar es que el hígado tiene un doble aporte vascular, dado por la vena porta y la arteria hepática, y este doble aporte vascular generalmente va a poder ser dividido al hígado en segmentos, estas divisiones de vena porta y arteria hepática son intrasegmentarias, se divida al hígado en ocho segmentos y es una división que hace Cuinod en base al estudio de esto, y todos estos ocho segmentos tienen drenaje a través de las venas suprapáticas. Lo que decíamos, tiene un doble aporte vascular, la vena porta sangre rica en nutrientes y representa el 80% aproximadamente de lo que es el aporte vascular hepático, y la arteria hepática tiene un 20% aproximadamente de lo que es la sangre que llega al hígado, pero esta es sangre oxigenada y aporta el 50% del oxígeno al hígado. Esta sangre se mezcla en los sinusoides hepáticos y luego es entrenada hacia la vena cava inferior por las venas suprapáticas. Esto es un recuerdo de lo que es la estructura vascular de la vena porta, que resulta de la fusión de lo que es el vulvo espleno mesaraico, la vena esplénica y la vena mesentérica inferior confluyen, y luego la vena mesentérica superior dan el origen a lo que es la raíz de la vena porta. Y el aporte en nutricio arterial está dado por la arteria hepática, que surge generalmente o más frecuentemente del tronco celíaco, da la arteria gastrodenal y luego se transforma en la arteria hepática propia, que va a dar las ramas izquierda y derecha. Todo esto tiene variantes anatómicas. ¿Cuáles son los métodos de imágenes con los cuales vamos a estudiar al hígado? Bueno, la ecografía es generalmente el primer método de imagen, es, bueno, como todos sabemos, es operador dependiente, pero es fácil, es económico y es accesible, y nosotros lo que vamos a evaluar es la forma, el tamaño que tiene el hígado, la ecostructura que tiene, para lo cual vamos a comparar la ecorespuesta del hígado con el riñón adyacente, que tiene una ecostructura más o menos similar, o si no tenemos disponible esto, lo podemos comparar con el vaso. También vamos a evaluar las estructuras vasculares y la presencia de lesiones focales o alteraciones difusas de la glándula hepática. La tomografía también tiene una gran resolución espacial, y como vemos en este caso, tenemos el hígado que también podemos evaluar las atenuaciones que tiene, y podemos evaluar también la infiltración o la alteración difusa o focal hepática, y es uno de los métodos esenciales para las lesiones focales hepáticas, sobre todo con el contraste trifásico. Y la resonancia también, acá en este caso tenemos una secuencia T1, donde el hígado en este caso está un poquito más hiperintenso que el vaso, pero generalmente es un poquito más hiperintenso. En la secuencia T2 es más hipointenso, en este caso pareciera como que tiene una cierta estiatosis, después lo vamos a ir viendo. Y tenemos otras secuencias funcionales, como lo que es difusión, y podemos aprovechar secuencias de supresión grasa para hacer diagnósticos diferenciales. También es importante las secuencias en fase y fuera de fase, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la anatomía segmentaria, Quinod lo que dijimos era clasificaba al hígado en ocho segmentos, los cuales son funcionalmente independientes, cada uno de estos segmentos recibe un aporte de nutricio, tanto arterial como venoso portal a nivel central, y cada uno de estos ocho segmentos drena sobre las venas suprahepáticas, o, por ejemplo, el óvulo hepático, el número uno, el caudado, drena directamente sobre la vena cava inferior. Lo que hizo Quinod era hacer una diferenciación para poder hacer una segmentación funcional del hígado con fines prácticos y quirúrgicos. Lo que hizo los enumeró en un orden que recordaba a los distritos parisinos, por eso es que tienen esa forma que empieza por el distrito uno, y luego va el dos, tres, en sentido de las agujas del reloj, y para ello utiliza la vena porta como para dividir el hígado en segmentos superiores e inferiores, la vena hepática derecha divide al óvulo hepático derecho en segmento anterior y posterior, la vena hepática media es en realidad la que divide al hígado en dos hemilóbulos o hemihígados, el óvulo hepático derecho e izquierdo, y vamos a hablar de lo que es la línea de Cantley, y el ligamento falciforme es el que divide al hígado en el lóbulo hepático izquierdo en los segmentos laterales y mediales. En este caso estamos viendo lo que es la línea de Cantley, es una línea que pasa por la fosa vesicular y se extiende hacia el lado izquierdo de la vena cava inferior, y esta línea, Cantley era un cirujano, que lo que hizo era ver que en traumatismos cerrados hepáticos se producía un defecto de perfusión que era bastante constante y se producía a este nivel, entonces a través de esos defectos de perfusión o esas líneas de fractura hepática es donde él decía que se podía dividir realmente al hígado en el lóbulo hepático izquierdo del derecho y esto lo diferenciaba de las segmentaciones quirúrgicas previas que dividían al hígado hepático izquierdo derecho a través del ligamento falciforme. Entonces, en base a estas divisiones lo que vamos a tener es un segmento 1 que es el segmento caudado, el segmento superior, más superior izquierdo, es el segmento 2 por debajo del segmento 3, el segmento 4 es el lóbulo hepático izquierdo medial, que se divide en A y B en base a ser superiores o inferiores, y el lóbulo hepático derecho se divide en los segmentos 5, 6, por debajo de la ramificación de la vena porta, y 7 y 8 en el sentido de las agujas del reloj como veníamos diciendo, por encima de los vasos portales, o sea superiores. Estas son algunas claves que por ahí les pueden ayudar para diferenciar lo que es la segmentación hepática. Decíamos que el segmento 1 es el que se encuentra entre la vena cava y la vena porta, el segmento 2 es el más superior de lo izquierdo, bien por debajo de lo que es las cámaras cardíacas, se apoya el corazón sobre el segmento 2, por debajo de él se encuentra el segmento 3, y si tomamos en cuenta la vesícula, hacia anterior y superior tenemos el segmento 4, y por detrás e inferior el segmento 5. El segmento 6 es el que está en plena relación con el riñón, el 7 es el más posterior de los segmentos superiores, y el domo hepático es el segmento 8. Este es en el esquema lo que estamos viendo en los cortes altos, como estamos viendo a este nivel, decíamos que la vena suprapática media nos dividía en dos hemígados, el lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo hepático derecho. A su vez, la vena hepática derecha nos dividía al lóbulo hepático derecho en segmentos anteriores y posteriores, en este caso cortes altos son superiores, por eso estamos viendo el segmento 8 y 7, y el ligamento falciforme o la rama de la vena suprapática izquierda nos dividía al lóbulo hepático izquierdo en segmentos laterales y mediales. El segmento 4, como estamos viendo los superiores, es el 4A, y el segmento 2, por acá tendríamos el corazón. En cortes más bajos ya tenemos los segmentos 3, 4B, y seguimos viendo algo de segmentos 8 y 7, y en los cortes más bajos, vamos a ir un poquito más, ahí tenemos el segmento 3 a la altura del páncreas, el segmento 4B, dividido por la vena suprapática media o la línea de Cantri, como habíamos dicho, el segmento 5 y el segmento 6 vienen en relación con lo que son el riñón. Decíamos que era la línea de Cantri, la línea que prolongábamos en la fosa vesicular hacia el lado izquierdo de lo que es la vena cava inferior. Esto es más de lo que veníamos diciendo recién, cómo lo dividíamos para que quede más claro. Entonces, vena suprapática media, lóbulo hepático izquierdo, derecho. En los cortes altos teníamos segmentos anteriores y posteriores, que son el 8 y el 7, y en el lóbulo hepático izquierdo, el segmento lateral y medial, que corresponde al lóbulo segmento 2 y 4A. Más bajo vemos lo mismo. Y en los cortes más bajos ya vemos el lóbulo hepático izquierdo hacia la izquierda del ligamento falciforme, vemos el segmento 3, el segmento 4B. Entre la vena porta y la vena cava decíamos que quedaba el segmento 1. Por detrás de la vena suprapática media teníamos segmentos 8 y 7, y en los cortes más bajos 5 y 6 en relación al hígado. Esto es lo mismo, lo pasamos rápido para que después lo repasen en la casa de la segmentación y todos los segmentos. Cuando hablamos de enfermedad difusa y vascular, que es lo que vamos a dar, la enfermedad difusa generalmente se produce por depósitos de sustancias, entonces podemos clasificarlas como enfermedades por depósitos, y de acuerdo a la sustancia que se deposita en el hígado, son las distintas enfermedades que vamos a obtener. También podemos ver lo que es la hepatitis y la sarcoidosis, todas estas enfermedades con el tiempo nos pueden llevar a lo que es la cirrosis. Y de estas vamos a hablar algunas de ellas, y de la enfermedad vascular tenemos principalmente lo que es el síndrome de Bucciari, la oclusión venosa portal, la cavernomatosis y la periosis. En cuanto a la esteatosis hepática o hígado graso, mal llamada infiltración grasa, ya que no está infiltrado por grasa, sino que es la acumulación anormal de triglicéridos dentro de los hepatocitos, es una enfermedad que es adquirida y reversible, pero con el tiempo puede llegar a la cirrosis como vemos en este gráfico, pasa de un hígado normal, el hígado graso, una citoesteatonecrosis, o hepatosis grasa o NASH como se le dice, y se puede llevar a la cirrosis. Las causas más frecuentes son la esteatosis no alcohólica, que estas son las siglas en inglés, que se dice que en las poblaciones occidentales, generalmente se dan un 30% de los hombres y 20% de las mujeres, muy prevalente, asociada a lo que es dislipemia y síndrome metabólico, como vemos, también la hepatopatía alcohólica puede producir esteatosis y otras enfermedades metabólicas o tóxicas. ¿Qué es lo que vamos a ver en el hígado graso? En la ecografía vamos a ver un aumento de la ecogenicidad, decíamos que la comparábamos con la corteza renal, y la podemos cuantificar. En la tomografía lo que vamos a ver es que el hígado, que normalmente tiene una densidad de órgano sólido de aproximadamente entre 50 a 57 unidades Hanfield, va a estar por debajo de 40 unidades Hanfield sin contraste, o que puede tener 10 unidades Hanfield más atenuado con respecto al vaso sin el contraste, o que cuando se administra el contraste, este puede realzar, pero realza 25 a 20 unidades Hanfield menos de lo que realza el vaso. Esos son criterios diagnósticos por tomografía de hígado graso. Y en la resonancia lo que vamos a ver es que en el T1 el hígado es más hiperintenso, en el T2 es menos hiperintenso que en el T1, pero principalmente lo que vemos en las secuencias en fase y fuera de fase, en fase el hígado es hiperintenso y se oscurece o se hace más hipointenso fuera de fase. Decíamos, en la ecografía lo comparamos con la corteza renal, vemos un aumento de la ecogenicidad hepática. En tomografía vemos que sin contraste, el hígado tiene menor densidad que el vaso, y vemos que los vasos suprapáticos, en este caso, que normalmente los vemos hipodensos o isodensos respecto a la glándula hepática, parecieran como que se ven hiperdensos, que le dan ese aspecto como si estuviese con contraste. Esta es una tomografía sin contraste debido a la esteatosis difusa. Y decíamos que otro criterio era también que, tras la administración del contraste, el hígado realza menos de 25 unidades Hanfield respecto a la del vaso. Acá en resonancia lo que estamos viendo, una secuencia en fase y fuera de fase, vemos como un hígado hiperintenso en fase, en fuera de fase se hace muy hipointenso. Vemos que esta es una secuencia en fuera de fase porque vemos que los órganos están trazados como si fuese con tinta china que se le dice. Decía, los tipos de hígado graso que podemos tener puede ser difuso, focal o multifocal. Algunos subdividen al focal en otras formas. El más frecuente es la forma difusa, en la cual aparece aproximadamente un 70-80% de los hígados grasos. Y hay una afectación homogénea de toda la glándula hepática. Lo que vamos a ver, que en la esteatosis difusa o en el hígado graso difuso, de forma leve, vamos a ver que hay un aumento de la ecogenicidad en ecografía, respecto a la corteza renal o al vaso. Vamos a ver que en la forma moderada, la ecogenicidad va a ser aún mayor, pero también se va a disminuir la visualización de los vasos tanto hepático como del diafragma. Va a costar ver los vasos hepáticos. Y en la forma severa, lo que vamos a ver es que el hígado es tan ecogénico que no nos deja ver los vasos hepáticos ni los portales, tampoco podemos ver el diafragma. Acá vemos, en una esteatosis, este es un hígado normal por ecografía, en una esteatosis difusa leve, vemos que podemos ver diafragma, vasos suprapáticos. Ya a medida que va avanzando en forma moderada o grave, vemos que nos cuesta diferenciar lo que son los vasos y no podemos ver lo que es el diafragma y las estructuras posteriores. En tomografía habíamos dicho que el hígado disminuía, sin el contraste, tenía menos de 40 unidades Hanfield o era 10 unidades Hanfield menor al vaso, o veíamos que tras la administración de contraste, el hígado realzaba con una diferencia mayor a 20 unidades Hanfield, o sea, realza menos respecto al vaso en 20 unidades Hanfield o más. Y en la resonancia, lo que veíamos es que en una secuencia, en fase, el hígado está hiperintenso y en fuera de fase se oscurece en forma homogénea, se pone hipointenso en forma homogénea. Dentro de la esteatosis difusa podemos tener áreas respeto, que son áreas geográficas de hígado respetado dentro de un hígado esteatósico y tiene características de localización. Generalmente se da a nivel perivisicular, adyacente a la vena porta o vaso sepático, subcapsular, a veces también perilesional. Vemos que son, acá vemos en la ecografía, todos son hígados con esteatosis difusa, vemos que hay un aumento de la correspuesta en forma difusa y donde vemos estas áreas geográficas peri, en este caso, perivesicular, como en este otro también, anteriores a la vena porta y en este caso en un hígado graso por tomografía donde vemos un área que se ve con mayor densidad que es el área de respeto a nivel de la tomografía. En la resonancia, por ejemplo, en este caso lo que estamos viendo que en este hígado que tiene un, se ve hiperintenso en el T1 y en fase y en fuera de fase oscurece, vemos que hay un área que es hipointensa, más parecida a lo que es la del vaso, que en fuera de fase esta se pone más hiperintenso y vemos que en la secuencia T2 es más hipointenso, en la supresión grasa no suprime y vemos que tiene un realce homogéneo con el contraste pero un área de respeto por resonancia. Después, así como tenemos áreas o respeto focal, tenemos esteatosis focal que son formas segmentarias o en forma de cuña, se caracteriza porque no producen efecto de masa ni producen abombamiento del contorno hepático, no desplazan ni comprimen las estructuras vasculares, es solamente la alteración grasa focalizada que también tiene características en cuanto a la localización, lo más frecuente anterior a los vasos portales pero también cercano al ligamento falciforme o adyacente a la venaza hepática también subcapsulares. En este caso vemos un hígado relativamente homogéneo en cuanto a la ecogenicidad y vemos que anterior a los vasos portales vemos un área hiper ecogénica de forma geográfica. Acá vemos también que el área hiporecogénica también es anterior a los vasos portales y no deforma ni comprime los vasos ni las estructuras que atraviesan. Vemos otros ejemplos y vemos por ejemplo acá los vasos que los atraviesan no están comprimidos y si vemos el realce del hígado a través del Doppler vemos que esta estructura geográfica no altera el comportamiento del realce porque no afecta las estructuras vasculares. En tomografía acá estamos viendo una estetosis focal un área más hipodensa respecto al hígado a nivel cercano al ligamento falciforme y acá estamos viendo otra sobre un hígado ya de por sí esteatósico vemos un área de mayor compromiso anterior a lo que son los vasos portales. Y en resonancia la esteatosis focal vemos la hiperintensidad en fuera de fase en forma geográfica y que se pone hipointenso en perdón en fase y acá en fuera de fase. así como tenemos focal también decíamos que teníamos la multifocal que es más problemático en cuanto a los diagnósticos diferenciales ya que pueden ser diagnósticos diferenciales con lesiones malignas. Generalmente se ven depósitos redondeados ovales o formas confluentes a veces parchadas y de nuevo no presentan efecto de masa en alteración de las estructuras vasculares. Estos son ejemplos de esteatosis multifocal que son difíciles de diferenciar no sé si a alguno le pondría todo esto de esteatosis multifocal aunque acá pareciera que no hace efecto de masa además y estas son formas más parchadas por resonancia vemos que en fase y en fuera de fase vemos esas áreas nodulares que se ponen hipointensas en fuera de fase correspondían a esteatosis multifocal nodular y en este caso vemos que eran más pseudonodulares en cuanto a la hemocromatosis es el depósito de hierro o la sobrecarga de hierro sobre ciertos órganos se puede dar de forma primaria o secundaria cuando se da de forma primaria es autosómica recesiva y generalmente afecta más que nada a lo que es hígado, páncreas y corazón da lo que se da a conocer o llamada diabetes bronceada en cambio en la secundaria la afectación se produce generalmente por múltiples causas entre ellas las transfusiones anemias y generalmente se afecta el sistema retículo endotelial entonces en la secundaria lo que vamos a tener afectado más que nada es el hígado y vaso con cierto respeto de páncreas y corazón en la tomografía lo que vamos a ver en la hemocromatosis es que el hígado que normalmente decíamos tenía un cercano a 60 unidades de Hanfield va a tener una densidad mayor a 75 unidades de Hanfield y vamos a ver que los vasos porta y las venas hepáticas generalmente se ven hipodensos respecto al hígado pero tiene una muy baja sensibilidad acá estamos viendo un ejemplo de un hígado que aparece bastante denso respecto a los órganos sólidos y en la resonancia lo que podemos ver es una disminución de la intensidad de acuerdo a la cantidad del depósito de hierro el hígado va a aparecer hipointenso entre 2 y entre 2 estrella y en fase y en fuera de fase se va a comportar al revés de lo que era la estiatosis es decir que por ejemplo acá vemos una secuencia en fase el hígado está bastante hipointenso y se hace relativamente más hiperintenso en fuera de fase acá acá vemos ejemplos de resonancia de lo que es una hemocromatosis secundaria porque vemos que hay afectación tanto hepática como del vaso los cuales se ven bastante hipointenso en esta secuencia T2 y en este caso era para recordar cómo se veía en la esteatosis se ve hiperintenso en fase se oscurece o sea hipointenso en fuera de fase en la hemocromatosis es al revés se ve hipointenso en fase y se hace relativamente hiperintenso en fuera de fase y en este caso veíamos un hígado cirrótico donde veíamos que por hemocromatosis o la afectación hepática por hemocromatosis que lleva a la cirrosis vemos cómo se hace relativamente hiperintenso en fuera de fase en cuanto a la enfermedad de Wilson también es un trastorno hereditario que se produce por la acumulación de cobre por un déficit de céruloplasmina generalmente se produce una afectación hepática y la extrahepática hay una afectación hepato lenticular con lo cual se produce trastornos neurológicos por depósito de cobre en los ganglios de la base y otras áreas del sistema nervioso central conllevan a trastorno psiquiátrico como parkinsonismos y otras alteraciones y a nivel ocular lo que aparece es lo que es el anillo de Kaiser Fletcher que es el anillo por depósito de cobre a nivel corneal a nivel de lo que es mesencefalo a veces es poco frecuente pero cuando aparece es muy característico lo que se denomina el signo del panda o de la cara de panda gigante que es por el depósito de cobre a nivel mesencefálico y da esta apariencia en las imágenes son inespecíficas y las vamos a usar más que nada para evaluar la evolución de la misma y para ver si el hígado está afectado va progresando hacia lo que es la cirrosis ya que con tratamiento temprano estas con depenicilamina que es un quelante se puede llegar a evitar lo que es la cirrosis y siguiendo vamos a hablar de lo que es la cirrosis que es la vía final o común de múltiples de hepatopatía que se caracteriza por fibrosis nódulos de regeneración y distorsión de la arquitectura las causas habíamos dicho que muchas de las causas que nosotros vemos como alteración difusa del hígado podrían culminar en lo que es cirrosis y hay otras causas también como fármacos vasculares etc y los síntomas y signos generalmente van a depender de la disfunción del órgano y de las complicaciones que se tengan por esta disfunción tanto vasculares como por hormonales etc entonces cuando nosotros tenemos el diagnóstico presuntivo de cirrosis tenemos el diagnóstico definitivo generalmente se hace por biopsia con aguja gruesa aunque hay métodos por imágenes como son el fibroscan o la elastoresonancia que también permiten ver áreas de fibrosis y pueden hacer un diagnóstico presuntivo bastante certero dado que la biopsia no está exenta de complicaciones cuando tenemos un diagnóstico de sospecha por imágenes vamos a tener que hacer un análisis de lo que es el parenquime hepático vamos a ver un dismorfismo o una alteración en la forma de lo que es el hígado y vamos a ver los signos que derivan de las complicaciones por ese hígado más duro por decirlo así que es la hipertensión portal entonces en el análisis del parenquime hepático nosotros lo que vamos a ver generalmente a través de la cirrosis se caracteriza como decíamos por inflamación necrosis fibrosis y nódulos de regeneración entonces lo que vamos a ver es la irregularidad de los contornos del hígado por estos nódulos de regeneración que van apareciendo el parenquima se hace heterogéneo y si la fibrosis es importante esto es más marcado aún y la fibrosis generalmente lo que vamos a ver es un real se tardió tras la administración de contraste estas son las estructuras que vamos a ver en los distintos métodos de imagen entonces en el hígado en una tomografía vamos a ver la irregularidad del contorno esta irregularidad es más grosera cuando la fibrosis es la cirrosis es macronodular como algunas enfermedades lo producen lo más frecuente que sea esa irregularidad más bien fina por nódulos de regeneración micronodular en las áreas de fibrosis generalmente se dan como este realce tardío en fases portales o tardíos que rodean a los nódulos de regeneración vemos que de nuevo lo mismo el parénquima aparece heterogéneo en una fase más bien temprana se ve el hígado de forma heterogénea en fases iniciales podemos ver una hepatomegalia un aumento compensatorio del hígado y lo que vemos en fases venosas o más bien tardías vemos que rodeando a los que son los nódulos de regeneración que aparecen más hipodensos vemos esas zonas hiperdensas que corresponden a las áreas de fibrosis entre los signos de dismorfismo hepático lo que vamos a ver es generalmente que va a haber una hipertrofia del lóbulo hepático izquierdo va a haber una atrofia del lóbulo hepático derecho generalmente también una hipotrofia o atrofia del segmento 4 va a haber agrandamiento de los espacios periportales de la fosa vesicular y un aumento también compensatorio del lóbulo caudado estos son algunos signos biométricos que son bastante sensibles y específicos de cirrosis como la atrofia del segmento 4 cuando mide menos de 30 milímetros es bastante sensible y específico como dice en este caso de cirrosis otra es ver una mueca en lo que es el segmento 6 cercano a lo que vemos el el riñón o el signo de la indentación también se llama es bastante sensible y específico el aumento de y ocupación por grasa de lo que es la fosa vesicular y el aumento del hilo periportal a nivel periportal más de 10 milímetros también son signos bastante sensibles y específicos de cirrosis y otros de los que después vamos a mencionar es la hipertrofia del lóbulo caudado como complicaciones decíamos que la cirrosis podría complicarse con signos de hipertensión portal ya que la vena porta le cuesta acceder con los nutrientes al hígado que está más más duro estos se dilatan y van produciendo las dilataciones de las anastomosis portocavas que son estas que vemos acá esto también se va a reflejar con esplenomegalia puede haber asiti por trasudación y con el tiempo puede haber insuficiencia hepática y puede progresar a lo que es el carcinoma patocelular en ecografía lo que vamos a ver es más o menos lo mismo que veníamos diciendo la hipertrofia del lóbulo caudado y de los segmentos laterales izquierdos es decir el hígado izquierdo va a estar más grande y el caudado también va a haber disminución de los segmentos posteriores derechos vamos a ver una ecorespuesta heterogénea que puede ser más marcada que en el hígado graso los contornos van a aparecer irregulares de acuerdo a lo que veníamos diciendo si era macro o micronodular la forma de cirrosis de acuerdo a la enfermedad de base van a aparecer más o menos irregulares y para ello por ejemplo es útil utilizar el transductor plano para ver la irregularidad de los contornos hepáticos y el aumento de la fosa vesicular como otro signo y estos son algunos de los signos de hipertensión portal la cítil la esplenomegalia las dilataciones esplenoportales y las colaterales portosistémicas acá vemos en ecografía el hígado de correspuesta bien heterogénea en forma bastante difusa y de contornos irregulares que es como lo describimos prácticamente en la ecografía acá ya los contornos parecen más lobulados o irregular esa expensa de macronódulos por decir así decíamos que otro de los signos era el aumento del óvulo caudado cuando en un DAP del óvulo caudado mide más de 3,5 centímetros se dice que es uno de los signos otro de los signos indirectos es la esplenomegalia por la hipertensión portal y decíamos que uno de los signos también bastante fidedignos de cirrosis es la hipertrofia del óvulo caudado el óvulo caudado generalmente decíamos que tiene un doble aporte a nivel de lo que es porta tiene aporte tanto de las ramas derecha como izquierda y también en el drenaje venoso no lo hace a través de las venas suprapáticas sino que lo hace en forma directa a través de venas sobre la vena cava inferior este lóbulo caudado generalmente trata de compensar la hipofunción del lóbulo hepático derecho más comprometido y es por eso que produce un aumento de su tamaño entonces lo que hacemos es una relación de lo que es el lóbulo caudado con el lóbulo hepático derecho trazando una línea a nivel medio entre lo que es la porta y la cava que pasa por el lado izquierdo del lóbulo caudado hasta la bifurcación de la vena porta esta es la medida del lóbulo caudado y después medimos lo que es el lóbulo hepático derecho cuando esta relación da más la relación lóbulo hepático caudado sobre el lóbulo hepático derecho da más de 0.65 es decir que esto es bastante más grande lo normal es que sea menor a un 33% de esto acá estamos hablando de que ya creció más del doble respecto a este que se atrofió tiene elevada sensibilidad de un hígado cirrótico esta es como lo estamos midiendo en una tomografía vemos lóbulo hepático caudado la medida como decíamos el lóbulo hepático derecho donde vemos que prácticamente son similares o incluso entonces la relación va a ser similar a esta entonces tenemos algunos signos que podemos ver por tomografía cuando la cirrosis es inicial generalmente vamos a ver un hepatomegalia o un hígado normal o discretamente heterogéneo podemos ver grasas en los espacios iliares y periportales que decíamos por atrofia del segmento 4 entonces que era bastante sensible y específico y la heterogeneidad como decíamos y ya cuando es más avanzado el lóbulo hepático derecho generalmente se hace atrófico y aumenta el caudado y parte del izquierdo vamos a ver los contornos nodulares los nódulos de regeneración que generalmente son isodenso y la fibrosis que vamos a ver como bandas hipodensas y que en un real C tardío como veíamos hoy se veían hiperdensas rodeando los nódulos de regeneración más de lo que veníamos describiendo los nódulos de regeneración el contorno irregular en la tomografía la densidad heterogénea y las áreas de fibrosis que decíamos que en el real C tardío lo veíamos como bandas hiperdensas por el real C tardío el espacio ampliado a nivel de lo que es la fosa vesicular como otros signos bueno y acá veíamos la indentación a nivel del segmento 6 también bastante característico y la dilatación de los vasos en este caso esofágico perisofágico de nuevo espacio perivesicular ampliado el espacio periliar ampliado como signo bastante característico la indentación del segmento 6 y como complicación de la hipertensión portal acá tenemos ejemplo de las distintas dilataciones en los distintos segmentos de los vasos portales en cuanto bueno no me quedó la animación no importa para la resonancia es bastante sensible para la diferenciación entre lo que es nódulo de regeneración nódulo displásico y la posibilidad de un hepatocarcinoma para lo cual se hace seguimiento con alfa fetoproteína generalmente los nódulos de regeneración lo vamos a ver hipointenso en resonancia en una secuencia T1 e hipo en secuencia T2 los nódulos de displásico también suelen ser hipointensos y ya cuando vemos que en un T2 vemos áreas hiperintensas donde había nódulos o que empiezan a realzar ya tenemos que sospechar que estamos en presencia de un hepatocarcinoma esto no dice más que lo que acabamos de decir con respecto a la hepatitis lo que podemos decir que es un proceso inflamatorio que puede ser agudo crónico generalmente la etiología es múltiple pero lo más frecuente que se dé por causa viral generalmente por los virus hepatotrofos que son las causas más frecuentes pero también puede ser de forma tóxica metabólica etcétera autoinmune el diagnóstico de hepatitis es clínico y de laboratorio los métodos de imágenes generalmente no son concluyentes y no sirven para el diagnóstico de hepatitis simplemente que muchas veces el paciente puede presentarse por ejemplo en un en formas agudas por distensión abdominal dolor de hipocondrio derecho puede presentarse y podemos tener algunas características que nos pueden hacer sospechar que tiene una hepatitis pero el diagnóstico es clínico y de laboratorio en ecografía como decíamos lo más frecuente que sea normal pero podemos encontrar una hepatomegalia cuando en el lóbulo hepático derecho a nivel medio clavicular mide más de 15,5 centímetros la línea medio clavicular como decíamos o también otra característica que a veces solemos ver es el patrón en cielo estrellado que es el aumento de la ecogenicidad de los espacios portales o de las triadas portas también podemos ver engrosamiento de la pared de la vesícula y adenopatías periportales recordamos que esto es una de las causas de aumento difuso de la pared vesicular sin lito y que no es una colesistitis alitiásica sino que es un aumento por la misma hepatitis acá estamos viendo el aumento de la ecogenicidad de las triadas portales que dan ese aspecto en patrón en cielo estrellado más de lo mismo y el aumento difuso de las paredes de la vesícula biliar en tomografía lo que podemos encontrar también es más o menos lo mismo una hepatomegalia una cierta heterogeneidad tras la administración de contraste pero no es nada específico y el aumento difuso con contracción de la luz de la vesícula biliar respecto al síndrome de Butchiari pasando ya a lo que son las alteraciones vasculares podemos decir que es la oclusión o la obstrucción parcial o completa del flujo venoso hepático a nivel de las suprapáticas o en el segmento de la vena cava intrahepática generalmente la causa más frecuente es la trombosis de las venas suprapáticas que puede ser de causa idiopática o asociada a diversos trastornos de coagulación etcétera pero también se puede dar por membranas a nivel de la cava inferior esto es más raro que se da en algunos países asiáticos o por compresión extrínseca tumoral estas son algunas de las causas del síndrome de Butchiari muchos de los cuales son trastornos mieloproliferativos o por déficit de factores antitrón de coagulación en cuanto a la clínica suele puede presentarse de tres formas una forma fulminante que es rara que cuando se da de forma aguda en menos de dos semanas y lleva una necrosis hepática extensa y una insuficiencia hepática rápidamente progresiva es rara esta forma de presentación pero puede ser un poco más frecuente en los neonatos la forma subaguda es la forma más característica cuando se da entre dos y seis meses dos semanas y seis meses y se presenta con dolor abdominal asitis hepatomegalia y puede tener aumento de las enzimas hepáticas y la forma crónica es cuando se da más allá de los seis meses y generalmente se presenta con cirrosis y los signos derivados de esto lo que vamos a ver en la ecografía podemos llegar a ver signos directos algunos signos por la circulación colateral o por la cirrosis y algunos signos inespecíficos también por lo mismo los más importantes son los directos como la ausencia de la visualización de las venas suprahepáticas o lo que podemos ver es un trombo en su interior o un cordón fibroso y ante la evaluación Doppler que las mismas no presentan flujo ante la evaluación Doppler-Color como estamos viendo en este caso que a nivel vemos la vena cava y vemos que ante la evaluación Doppler la vena suprahepática media no presenta flujo ante la evaluación Doppler-Color otras de los signos indirectos decíamos que podían ser nódulos de regeneración ya por el compromiso del hígado en la tomografía es difícil de diferenciar de otras formas de cirrosis generalmente lo que vamos a ver es una captación de contraste de forma parcheada generalmente una hipodensidad periférica y una captación central más normal podemos llegar a ver los trombos en la vena suprahepática o que no se visualicen y hay que tener en cuenta que en un 20% puede acompañarse de trombosis portal o sea que hay que también buscarla podemos ver signos por lo mismo que decíamos antes hay una hipertrofia del lóbulo caudado ya que el drenaje del mismo está dado en forma directa a la vena cava entonces trata de compensar y los signos de circulación colateral o nódulos de regeneración acá vemos por ejemplo en esta tomografía que no alcanzamos a ver las venas suprahepáticas y vemos esa captación de contraste de forma parcheada y la ausencia de la visualización de las venas suprahepáticas en la resonancia por ejemplo en este caso lo que estamos viendo otra característica para diferenciarlo por ejemplo de una cirrosis porque si vemos acá vemos que la heterogeneidad por ahí nos remedia un poco a lo que es la cirrosis vemos que la superficie hepática o los contornos o bordes hepáticos no son tan irregulares sino son más bien lisos o tienden a serlo como en este otro caso también y vemos acá la hipertrofia del lóbulo caudado bastante marcada donde vemos el drenaje directo sobre la vena cava inferior en cuanto a la trombosis de la venosa portal esta puede ser parcial o completa un trombo que ocluye la luz de la vena porta y la causa también son similares a la de síndrome de Butchari también podemos puede ser parte de un síndrome paraneoplásico o por cirrosis o neoplasias hepáticas o por trastorno de coagulación decíamos que en el 20% se acompaña esta trombosis portada a lo que es el síndrome de Butchari en ecografía lo que vamos a ver si es aguda el trombo generalmente es anecoico o hipoecóico y es bastante difícil de verlo y lo que nos va a servir ahí es el Doppler color donde no vamos a ver el flujo a nivel de la vena porta y en forma subaguda crónica el trombo se hace más ecogénico y un poco más fácil de identificarlo y con el Doppler bueno decíamos que era lo esencial para evaluarlo va a haber ausencia de flujo con la vena porta y podemos llegar a ver el trombo tumoral si tiene vascularización interna vamos a ver que tiene Doppler el trombo en la tomografía vamos a ver similar a lo que veíamos en la ecografía defectos de relleno totales o parciales el trombo lo vamos a ver hipodenso y de acuerdo a que puede ser total o parcial y si es el trombo tumoral va a captar contraste y en las fases crónicas vamos a ver la transformación cavernomatosa la cirrosis y los signos de hipertensión portal y en la resonancia también bastante similar a lo que veníamos diciendo el trombo tumoral va a captar contraste y el trombo generalmente va a ser hiperintenso en T2 y capta contraste y el coágulo es hipointenso en T2 y no capta el contraste acá vemos ejemplos en ecografía de trombo dentro de lo que es la vena porta y la rama derecha prácticamente de la misma acá vemos la oclusión también total de lo que es la vena ambas ramas derecha e izquierda de la porta y que no tienen flujo ante la evaluación doble del color ahí vemos como se ve la vena cava y los vasos suprapáticos otro ejemplo por ecografía y otro ejemplo de trombosis parciales y por tomografía decíamos defectos de represión a nivel de la vena porta que pueden ser parciales con áreas con el contraste vamos a ver que el hígado tiene áreas de hipoperfusión o defectos de perfusión y en el y en este caso estamos viendo una trombosis completa de la vena porta y sus ramas y la cavernomatosis cuando se excluye la vena porta de forma crónica trata de desarrollar colaterales periportales y a esto denominamos la cavernomatosis que son dilataciones periportales que tratan de compensar el segmento hipoperfundido por la vena porta generalmente bueno las regiones más periféricas son nutridas por la arteria hepática que tratan de compensar aumentando el flujo también lo que vamos a ver en ecografía son áreas tortuosas líquidas tortuosas o globosas generalmente agrupadas que cuando le ponemos lo evaluamos ante la evaluación Doppler-Color estas pintan o sea tienen flujo de forma intensa y en tomografía lo que vamos a ver también son similar las masas globulosas periportales que realzan de forma intensa con el contraste y en fase arterial lo que vamos a ver áreas de atenuación en la perfusión hepática acá estamos viendo trombosis portal crónica con transformación cavernomatosa y vemos que característicamente en este caso el hígado central el lóbulo hepático o sea el segmento 4 que decíamos que en la cirrosis era uno de los que también se hipotrofiaba generalmente va a estar hipertrófico y esto es en resonancia donde vemos también más o menos lo mismo vemos las áreas hiperintensas con el contraste de forma serpinginosas o globosas a nivel periportal y listo no mucho más